El gobierno Huila Crece y la Secretaría de Cultura Departamental en articulación con todas las gestiones que se han hecho en las diferentes entidades. Hoy estamos en el Centro Musical de Batuta, en la sede de Las Palmas, donde con los niños y niñas se hace un taller de promoción de lectura, donde se les enseña a cuidar toda la parte de ecología, la parte ambiental, con el libro El Clamor de Maco, uno de los libros que hace parte del Fondo de Autores Huilense 2022, con este se hizo el taller acá con los niños y niñas, los cuales aparte del taller se les dio también un taller artístico, donde ellos expresaban todo lo que vieron, escucharon de este libro. Estoy muy emocionada, contamos con una gran visita de la Biblioteca Departamental, gracias a la articulación que tenemos con ellos, están brindándonos hoy a los niños un taller de lectura, animación de lectura, junto con ellos estamos en un taller con plastilina, los tenemos haciendo un hermoso acuario, están súper divertidos, se les ha gustado. Estas articulaciones para nosotros son muy importantes, ya que fortalecen el sano desarrollo cognitivo de los chicos, es una integración muy sana, muy buena, donde ellos pueden poner en sí su motricidad, pueden poner en marcha su motricidad fina, la interacción con los otros. Y quiero mostrarles el trabajo que hicimos durante la clase. Hicimos un río sobre el libro que nos contaron del Clamor de Maco, y lo que más me gustó de la actividad fue que hicimos animalitos e hicimos muchas cosas divertidas. Soy estudiante de batuta, hoy hicimos una actividad con plastilina, leímos un libro que se llama El Clamor de Maco, me gustó y lo que más me gustó de la actividad fue que creamos muñequitos, acá la que estoy cargando es la mía, acá la que estoy cargando es de un compañero. ¡Gracias!